Yo soy productor de papa y durazno, y he venido a ver un poco la tecnología que usan aquí en Santa Cruz y estoy sorprendido con las extensiones que manejan principalmente, porque nosotros manejamos parcelas pequeñas y aquí se trabajan con parcelas grandes y me quedé sorprendido yo con las maquinarias que usan aquí a comparación de nosotros, y los cultivos de maíz son sorprendentes, porque como le digo nosotros producimos a baja escala y aquí está totalmente tecnificado y a gran escala, eso me sorprendió mucho y está muy interesante, por ejemplo, el uso de los drones que nosotros trabajamos manualmente y aquí están prácticamente muy avanzados. De todos modos hay mucho que aprender, ¿no? Exactamente, es precisamente por eso hemos venido a ver y esperamos llevar algo al Valle Alto y mejorar nuestra producción. Vengo de acá del norte de la comunidad Fernández Alonso, vengo a ver aquí a la feria, ¿no? Bueno, las variedades, semillas que se van a exponer, las novedades que hayan, sobre joyas más que todo, y eso a ver qué novedades hay, eso venimos a visitar aquí a la feria con mi familia. Por el momento, ¿con qué variedad está trabajando? Ahorita estamos con el CENGUE, la 63, 64, con esa variedad. A ver, nos comentaron que hay variedades que son resistentes al gusano cobollero para esta campaña de verano, pues queremos ver, a ver qué, por eso quiero ir allá al campo ahorita a visitar. ¿A el gusano cobollero le está afectando la soya o la caña? Esta campaña no, para campaña de verano más que todo. ¿Pero le está afectando la soya? Sí, sí, sí. ¿A el cobollero también? Sí, el cobollero afecta el pegador más que el pegador y afecta en campaña de verano. Ah, ya, ya. Y pues es resistente eso, hay semillas en los comentarios y por eso estamos viniendo a ver. ¿Qué es lo que nos vemos en el enlace?